Ahora estamos en la última etapa, no escucho los aplausos, ganadores de la Costa Blanca Back Race. 2015 en su primera edición, consigue la victoria para el equipo 3, lo celebran con 2 horas 11 minutos y 33 segundos, lo celebran con sus 3 que lo han hecho diciendo, aquí estamos nosotros, somos los mejores, consiguen entrar en la historia también de la carrera al imponer...